A mi hijo lo violaron los del uniforme verde. Le acaban de hacer una endoscopia y una colonoscopia. Se estaba despertando de la anestesia y le dio una crisis que hizo que todas las personas que estaban afuera en el pasillo lloraran. Estaba reviviendo lo que le hicieron y gritaba desesperado. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.